Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado. Yo la vi, junto a él, como a ti, que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena, porque sabe que la amo locamente, como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándome la cara. Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Mientras no me importa, creeré lo que digas tú. Olvidaré, no te he visto con él, si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, te estoy llorando, tú eres mi vida. No me abandones, lloraré. Quizás sí, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Quizás sí, quizás no, si me escribes tú. No me importa, creeré lo que digas tú. Olvidaré, no te he visto con él, si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso No ves que estoy llorando como un niño, con tu mentido pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Quizás sí, quizás no Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No me amó Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente, lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No me amó Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar No me amó Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente, lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente, lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tanto de tristeza Porque lo nuestro terminó Queda, ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo a fuego sin ti Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que sea mi amor Que nunca errores, que nunca sobras así Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción me he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo amor, supe tu amor aquí la tal Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error y adiós Sé que nunca tu pierdas, estoy feliz, yo quiero contigo decirte amor Yo te seguiré, yo te seguiré Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error y adiós Sé que nunca tu pierdas, estoy feliz, yo quiero contigo decirte amor Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tu pierdas, estoy feliz, yo quiero contigo decirte amor Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error y adiós Sé que nunca tu pierdas, estoy feliz, yo quiero contigo decirte amor Por último decirte amor, que yo te seguiré, yo te seguiré Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error y adiós, mi amor, sé que nunca tu pierdas, estoy feliz, yo quiero contigo decirte amor Yo te seguiré, yo te seguiré, adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Yo te seguiré, adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti En tu pecho quema un sueño que deseas conocer La experiencia de entregarte a alguien por primera vez Al fundirse nuestros cuerpos, volaremos hacia el sol Mariposa, 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 no le temas, a la llama del amor Arrévete, crucemos el cordán Que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más Que la vida es solo un soco y el amor se va Te desnudas poco a poco y dejas tu niñez sorprendida sobre un pliegue de tu piel Y te acercas despacito Y te acercas despacito, te abandones sin querer Y la noche está gritando Que te hiciste ya mujer Abrévete, crucemos el cordán Que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más Que la vida es solo un soplo y el amor se va Que teいつ te guste de mi corazón Que te alegre que debila No, no te importa No, no te importa No, no te importa No, no te importa Que la vida es solo un soplor y el amor se va. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería de ser. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al no verla a mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto, que al no verla a mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto, que al no verla a mi lado, ya sabía que la iba a perder. La quería ya tanto, que a mi lado, ya sabía que la iba a perder. No, no me interesa, ya me sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo hay triste otra vez, es el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor, que a mi ha llegado. Pido un aplauso para el amor, que a mi ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya olvidé. Soy feliz. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Pido un aplauso para el amor, que a mi ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy. Qué será de ti. Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. Qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Más de mí o más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Ven, yo quiero amanecer contigo amor. Yo quiero amanecer contigo amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Ven, que la vida me hace bien. La Tierra 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 Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos yo solía siempre decir Yo no nací para mí, yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueño nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperaba, siempre lo esperaba, y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Hoy mi soledad Yo no nací para mí, yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueño nunca se volvieron realidad Yo no nací para mí, yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueño nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueño no se realizaron Yo no nací para más En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Lo tomaría Por el color de mis ojos, por el color de mi pelo, por esta forma de amarte, sabrás de dónde soy. Si te interesas por verme, si necesitas quererme, ya te lo advierto piensado, no juegues con mi amor. Adivina de dónde soy, en mi tierra no hay más que luz, campos verdes, montaña y mar, y cielo siempre azul. Adivina de dónde soy, si me quieres, inténtalo. Adivina de dónde soy, y encontrarás mi amor. Por parte mis sentimientos, por mi sonrisa y mi acento, por ese beso que ayer te di, sabrás de dónde soy. Tengo algo de peregrino, me gusta el fuego y el vino, pero si quiero a una mujer, la quiero de una vez. Adivina de dónde soy, en mi tierra no hay más que luz, campos verdes, montaña y mar, y cielo siempre azul. Adivina de dónde soy, si me quieres, inténtalo. Adivina de dónde soy, adivina de dónde soy, en mi tierra no hay más que luz, campos verdes, montaña y mar, y cielo siempre azul. Adivina de dónde soy, si me quieres, inténtalo. Adivina de dónde soy, y encontrarás mi amor. Adivina de dónde soy, y encontrarás mi amor. Adivina de dónde soy, y encontrarás mi amor. Adivina Adivina de dónde soy, y encontrarás mi amor. Adivina de dónde soy, y encontrarás mi amor. Adivina de dónde soy, de dónde soy, en mi tierra. Adivina de dónde son, garage, te cerraba wildlife, Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Te diré Aquí tienes los cuentos que escribí Robando historias blancas para ti Entre café y café Todo eso te diré Y aquí no pasa nada si no estás Las horas tienen tanto tiempo que Hoy fue antes de ayer Mañana ya veré Te diré, te diré No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti La, 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 la Te diré, te diré No quiero estar sin ti Quédate, quédate Mi camino termina aquí La, 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 la Te diré que miento cada vez que quiero hablar Que no hay nada en el mundo que me ve Más vertigo que tú, más miedo que pensar Te diré, te diré no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré La, 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 la Te diré, te diré no quiero estar sin ti Quédate, quédate, tu camino termina aquí La, 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 la Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré La, 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 la Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche del sonido de tu voz Y donde te escondo para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Tengo en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero darme ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy mundo hay ganas de ti Tengo ganas de ti Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra. Que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas. Como un cobarde, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento piel de ángel. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas. Como un cobarde, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento piel de ángel, a escondidas. Piel de ángel, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas. Podré andar por mil caminos, me podré perder. Podré encontrar una aventura en otra mujer. Podrá matarme otra mirada en algún momento. Pero a tu burner con la esperanza en nada. ¿Volveré? Podrá la لicaamanca. Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volver Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otra espalda solo por placer Podré decir algún te quiero una u otra vez Pero a tu lado amor, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Esa señor que habló ayer Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Tú hiciste algo a mi mamá Ella me hace siempre señas y me dice despacito dile que no estoy Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección O siempre como mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no fumaba más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame, ¿desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor Quemándome mi corazón Lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar Oh sí, me gusta bañarme y ahora hechas de nadar Pero dígame cómo que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Hola dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué he cambiado su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor Quemándome mi corazón Lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces, adiós Adiós, hijita Adiós, hijita Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de morir Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera Reír Reír A carcajadas Como en las mascaradas Porque ese fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Amor Te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que guardan el color Que los trigales tienen También a veces yo quisiera A veces yo quisiera Reír A carcajadas Como en las mascaradas Porque ese fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Amor Te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que eres a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Si Volvieras Si volvieras los ojos Atrás Hasta aquel momento En que nos conocimos Si recordaras Tu primera sonrisa Hacia a mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré En ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Y yo sé Que eres a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor